No, fíjate, no se ha conectado, porque se sabe que habrá pasado. Ha de estar cuidando a la niña y no puede. Ha de estar cuidando a la bala y esa parte. Amigos, apóyennos suscribiéndose al canal de Los Maniceros, por favor, para ayudarlos a que lleguen a los mil suscriptores. Apóyennos para que se suscriban a su canal, para que lleguen a los mil. ¿Cuánto les faltan, hermosa? Casi 600. Casi 600. Pero sí se puede. Claro que sí, suscríbanse a su canal. Y al canal de Manuel. ¡Aquí estáis. 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 ¡Aquí estáis.